A poco que de gusto, marado, marado, gracias a la mano de Dios, marado, llego a la alegría del pueblo, lleno de gloria y de sueño, lleno de gloria y de sueño, lleno de gloria. ¡Te quiero, Diego! Que murió el Diego y hay que estar con él, con la gente, con el pueblo. Estamos en el pionito por acá, estamos yendo. Nosotros ya vinimos, pero vamos a ir de vuelta. La sensación era, no sé, moverse, ir a algún lado a compartir con más gente. Y ahora vieron más amigos. El Diego vive en el pueblo, en la puta madre que lo parió. Era el mejor. Era el mejor de la historia. El mejor de todo el planeta, ni el multi-universo vale más que él. Nunca caminarán quién es él, ¿no? No, nunca lo puede ver, pero es mi ídolo. No tenía camiseta, Diego. Y una vez más, él hizo una de él y se fue sin que nadie lo esperara. Yo pensé que no se iba a ir todavía. La verdad que tengo un nuevo en la garganta y no tengo palabras. No, acá estábamos despidiéndolo y ahora vamos a ir a hacer la fila para ver si lo podemos despedir. Como la sensación de que se dejaba una era, ¿viste? Mucha del Diego, desde que tengo noción. Diego lo creemos de parte de todos los pibes Fiorito, del Miche. El pueblo, el barrio y la ternura. Profundamente la ternura. Me diste todas las satisfacciones de mi vida. Estas lágrimas están con vos. Porque él nació acá, se crió acá. Seguro Barrio. El barrio del 10. Se nos murió la patria. Se nos murió el fútbol, amigo. No vamos a ganar nunca más un partido. No tengo palabras, loco, de verdad, Diego, de corazón. Diego es todo, Fiorito, el mundo, es todo. Con un video que yo veía al Diego me daba alegría. Tenés un día mal y ponés un video de Diego jugando a la pelota, una frase, algo, y te alegra. A mí me alegraba el día. Lloré toda la mañana. Ahora son Dios los que están en el cielo. Son dos. Dios y él también Dios. Pero a mí me la realegró todos los días, cada uno de mis días. Yo soy de la línea 25, que me manejando y me entré arriba del colectivo y me puse a llevar arriba del colectivo y después pagación de ver. Se murió el Diego y se murió una parte argentina. Ahora se cuenta que volvimos a perder la marina. Pero bueno. Lo más importante es que Diego es nuestro, de Fiorito. Primero de Fiorito y después de Argentina. Nosotros se lo apretamos a los argentinos, porque el Diego no es nuestro. Siempre del lado de las causas justas, entonces se pierde mucho más que el mejor jugador. San Martín, Perón y Maradona. A veces que no tenía sentimiento, hermano. Hoy me di cuenta que tengo sentimiento. Frente Manteca, de verdad te lo digo. No importa lo que hizo el Diego con su vida, sino con la mía. Ese es el tema. Nos han pechado todos. ¿Cómo lo saludas? ¿Cómo lo despedimos? Nace siendo feliz. ¡Te quiero, Diego! ¡A tal vez que siempre llego!